Presentó formalmente el proyecto DAT Carlos Reiles con el objetivo de mejorar las oportunidades de desarrollo de los jóvenes rurales, asegurarles el acceso a la enseñanza secundaria, complementar la formación liceal y reforzar la formación en valores. Y vamos a ver de qué se trata, cómo funciona, y para eso estamos con dos de sus integrantes, dos interesados en este proyecto. El ex senador de la República, Pedro Bordaberri, la ex directora de primaria, Teresita González. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Bien, Pedro, en otro tema. Sí, ya rápidamente nos reciclamos. Bien, ¿qué es DAT Carlos Reiles? Bueno, no sé, Teresita te puede explicar un poquito más porque es la que sabe bien de nuestra principal asesora y referente en materia educativa. Pero, como tú dijiste, es un proyecto educativo que quiere darle oportunidades a los jóvenes, en especial en las zonas rurales, a las que vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo. Bien, y cómo surge, porque se juntan ustedes dos como responsables de este emprendimiento, ¿desde hace cuánto empezaron a hablar de esto? Nosotros somos otras personas que nos están acompañando. Y todo surgió a raíz de la preocupación que siempre ha tenido Pedro y también nosotros los que lo acompañamos sobre la educación, sobre el futuro de los jóvenes. Porque si bien las familias rurales, cuando los chicos están en la escuela, en primaria, siempre tienen, salvo casos, una escuela muy cerca. Pero cuando terminan el ciclo escolar, ¿dónde van esos chicos? Muchos tienen muchísima dificultad para llegar al liceo o a un auto, porque viven en lugares donde la locomoción, en algunos casos, no pasa continuamente. Y a veces pasa a las 6 de la mañana y después tienen que regresar como a las 7 de la tarde para poder cumplir este acto. ¿Y qué es lo que propone este proyecto? Y lo que propone es que los chicos que están en esos lugares alejados, los chicos rurales, puedan continuar sus estudios estando en un internado. O sea, que el DAT, disciplinas aplicadas al trabajo, complementa su ida al liceo con actividades que se le dan en contrahorario. ¿Esto vendría a ser entonces de primero a sexto del liceo en esas edades? En realidad nosotros lo que hicimos fue, ante esta situación y sobre todo otro elemento, no solamente que el niño que va a la escuela rural después no tiene un liceo rural donde ir, porque no hay liceos rurales, tiene que trasladarse a los pueblos, a las ciudades, que ese es un problema que obviamente queremos ayudar a solucionar con este proyecto en esa zona. También, quizás lo más fuerte es darle una educación a contrahorario. Hemos recorrido una cantidad de experiencias, no sé si conocen la de Sarandí de Gila, el Paiva, que es una experiencia muy buena. También la de los pinos. Entonces fuimos tomando de conocer de primera mano esas experiencias para lanzar este proyecto ahí en esa zona, que bueno, nos tiene muy ilusionados, porque es no solamente solucionar ese problema de que los jóvenes puedan ir al liceo por un problema que tengan donde quedarse, pero sobre todo tengan mayores oportunidades, el que quiera hacer una carrera universitaria o el que por ahí no pretende hacer la carrera universitaria, tenga más armas para insertarse en el mercado laboral al terminar el bachillerato. Esto replica un poco lo que se ve desde la lógica montevideana en cuanto a las dificultades que hay en el pasaje de primaria a secundaria y las verdaderas necesidades de quienes asisten a secundaria, pero de una manera me parece que mucho más explícita todavía, porque es una cuestión tan logística. Y lo importante que se busca es que los jóvenes no solo asistan a la educación, sino que permanezcan y consigan buenos logros. En ese sentido, el proyecto no va a replicar lo que ellos aprenden en el liceo, sino que va a complementar, les va a apoyar a las materias fundamentales, pero además va a incluir talleres, porque a los chicos hay que entusiasmarlos y darles herramientas para que ellos después puedan trabajar. Las materias fundamentales que vamos a dar van a estar vinculadas con la informática, con el inglés y con la lengua, porque nosotros vemos que esos chicos tienen una gran dificultad para expresarse, para interpretar textos, y eso es fundamental en el momento de trabajar. ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿Cuál es la población que esperan llegarle? Mira, obviamente que esto vos tenés que saber que tenés que hacerlo con la mirada larga, porque no podés empezar con muchísimo y de pronto fracasar, porque lo que no podés es fracasar. Entonces, esto tiene un horizonte, nosotros creemos, de empezar a llegar a la meta de 4, 5 años, 6, porque vos tomás en primero el IC hoy una determinada cantidad, pero pasan al segundo y tenés que seguir con ellos y tomar otra generación. Y ahí tenés que ir creciendo. Entonces, podés largar con una gran cantidad el primer año, pero el segundo año vas a estar en problemas. Y de ahí que nosotros, obviamente, que a todos los que requieran esa educación al contrario, se la vamos a dar ahí, se está dando una situación muy particular en el interior, porque de repente esa mirada montevideana no termina de entender que el problema es mucho mayor en el interior que en la capital, porque acá vos tenés la escuela y tenés un liceo en la zona donde mandarlo. Allá vos lo matás a la escuela rural y no hay un liceo cerca. Ni siquiera. Acá bien o mal, por lo menos... Claro, ahí. Entonces eso provoca... Ayer lo decía Luis Pedro Valdés, que es uno de los integrantes del equipo, lo decía muy claro. Ahí, ¿qué es lo que sucede? O lo mandás con un pariente a tu hijo, al pueblo, o lo mandás a... O la madre se traslada con él y queda el padre trabajando, o dejan los dos de trabajar en donde estaban trabajando y se tienen que trasladar por ese motivo. Entonces ahí el tema es tratar de atender esa realidad con una respuesta concreta, pero de nuevo, está pasando en el medio rural que ya a los padres le huyen mandar a las grandes urbes, a las capitales de departamento, o a las ciudades más importantes, por todo el tema que hay con la droga, la violencia, tiene a los hijos, mandarlo a eso le genera una cierta ansiedad. Entonces eso está haciendo que los liceos en determinados pueblos empiecen a crecer, porque se elige más eso, y eso es un poco lo que está pasando ahí en Reiles, ¿no? Por eso se elige esa zona en Durazno. Sí, claro. Y además es una zona que creemos que tiene una enorme oportunidad para el futuro de los muchachos, porque ha tenido una cantidad de emprendimientos. Ahí tenés muy cerca los esturiones en Río Negro, va a estar muy cerca la planta UPM, tenés muy cerca toda una inversión del Megatambo, y tenés muy cerca una inversión en el Breeders & Packers, y tenés muy pujante todo lo que es el avance genético en la actividad agropecuaria. Pero no queremos cenir solo eso, queremos dar la oportunidad de acuerdo a las vocaciones. Me quedé pensando un poco en la pregunta de Leo de la cantidad de alumnos, porque evidentemente que esto es una respuesta, y que a esos alumnos les va a dar una oportunidad muy grande para un problema que obviamente va a superar la capacidad de respuesta que el DAT pueda dar concretamente en esa zona, ¿no? Porque es un problema de todo el interior y no solo... Pero además hay una cosa, que el proyecto nuestro no solo se circuncribe a los chicos que van a estar en el internado, sino que va a ser un proyecto abierto que va a incorporar también, porque va a ser una infraestructura muy amplia, va a incorporar chicos que van al liceo pero que están del mismo pueblo. Entonces, en Contra Orario también los vamos a atender. Es un proyecto que se va a incorporar a la zona. Si ustedes ven el plano, está el terreno, de un lado está el pueblo y del otro lado está la ruta. Y a la entrada del proyecto hay una gran plaza que va a ser un poco el lexo de que ese proyecto no quede aislado, sino que forme también parte y que motive a la comunidad. Y ahí iba al cuento aquel de las estrellas de mar, que aparecen una cantidad de estrellas de mar en la playa, y lo hacía Pedro el otro día. Y se armó una comisión para resolver qué hacemos con las estrellas de mar, cómo las sacamos, y de repente uno empieza a tirar las estrellitas de agua en la playa y qué haces. Y bueno, mientras ustedes resuelven qué hacemos con los macros, yo voy salvando por lo menos a una. Pero la pregunta es, ¿cuánto se tendría que replicar esto en la sociedad civil? ¿Hasta dónde este tipo de experiencias tienen que nacer? ¿Cómo se financia este proyecto para que esto pueda ser una solución más general? Si es que el interior lo precisa de esta manera. ¿Cómo replicarlo también en el sector público? Sí, yo creo que está bueno que desde la sociedad civil, ahora estamos nosotros con Telecita, se empiecen a tomar los buenos ejemplos. Los pinos lo empezó Pablo Bartol hace muchísimos años, yéndose a vivir a Casavalle, a una casita, y hoy es una cosa formidable. Si te lo imaginabas en el que entonces que iba a ser esto, lo va a ser hoy, parece difícil. Lo que se hace en el Paiva, en Sarandí, donde hay 70, 80 muchachos que hacen esto mismo, es espectacular. El jubilar, creo que ha sido muy ceñero, después el impulso, el Providencia, el Francisco Paisandú. Entonces, está bueno que se sumen, esto se suma a ese tipo de cosas, que ayuda a que todo camine mejor. Y eso me parece que... Y ojalá se repiquen muchos más en todo el país. Y ahora, el financiamiento, porque eso es una cosa que después entra en la discusión, digamos, este tipo de emprendimientos, cómo se financian, qué lugar tiene que tener el Estado en el financiamiento de este tipo de proyectos. Mirá, obviamente que el Estado después apoya en el funcionamiento siempre, en estas cosas, pero primero tenés que hacer el proyecto. Nosotros ya pasó el chivo, ayer hicimos una cena donde lo presentamos, y la verdad que la respuesta fue espectacular, en todo sentido, en concurrencia y en recaudación. Estamos muy agradecidos, aprovechamos para pasarle el mensaje a los que fueron, pero está muy bueno. Y de paso, logramos que fueran los ministros designados, Heber, Mieres y Uriarte, y hablaran del futuro, los desafíos que ellos se enfrentan, que fue el gancho que hicimos para invitar a la gente para venderle el ticket. Ahí tenés que meterle vos financiación. No siempre es Che, Estado, dame plata. Si Che, Estado, dame plata, es muy fácil. ¿Y estas empresas que están en la zona, ¿están apoyando? Bueno, ayer hicimos la presentación, invitamos a algunas que se dieron cuenta que vamos a estar golpeándoles la puerta, porque obviamente que esto es una inversión grande en lo que es la construcción del DAT. Ya tenemos la tierra, la tierra es insuperable, son 5 hectáreas dentro del pueblo y 32 del otro lado de la ruta. O sea que es un predio muy grande en la intersección de la ruta 5 y la 4, una ubicación estratégica para hacerlo. Pero ahora hay que construir, y lo más importante, después tenés que hacerlo funcionar. ¿Y los profesores van a ser de la zona? ¿Cómo van a manejarlo? Mirá, ahí sabe Teresita... Nosotros somos los que estamos trabajando en el desarrollo de la malla curricular de cómo vamos a hacerlo. Después, recién hemos empezado, hemos estado hablando con gente que va a estar en UTU, les interesó mucho el proyecto, porque ¿qué es lo que pasa? Esto no es una competencia con el liceo público ni nada por el estilo, es otra respuesta que da la sociedad civil y en la medida que la sociedad se emondere, da buenas respuestas y buenos resultados. Porque muchos de los chicos que van allí a veces pasan en el liceo de Carlos Reilly que se enferma un profesor o renuncia y pasan meses antes que llegue otro. Entonces, se van desmotivando. Entonces, la idea es de lograr que haya profesores estables y que acompañen a los chicos en todo ese proceso. Y como lo dice el nombre, la orientación es bien clara, dates, disciplinas aplicadas al trabajo. Entonces, obviamente que la orientación en eso es clara. Porque ahí lo hemos analizado años cuando trabajábamos en política con Teresita y todo el equipo que teníamos. No hay incentivo para terminar el bachillerato si no vas a ser universitario. ¿No? Entonces, ahí lo decía Germán Rama en su momento siempre, ahí tenés que tener ya más una orientación que el bachillerato le dé herramientas para insertarse mejor en la vida laboral. Por eso también son tecnológicos, los talleres, etc. Esa es un poco la orientación. Y la idea es que el joven que aspira a estar acá llegue hasta acá arriba. Y que está acá arriba, llegue más arriba. Es decir, ayudarlos a tener más oportunidades, que creo que decía Luis Pedro Valdés ayer cuando hizo la presentación. Y no, Pedro, justamente a la actividad política. Y hace una semana terminaste tu actividad como legislador y también tu actividad política. Por ahora, no sé, a futuro. Pero ¿cómo estás viviendo esta decisión? No, por ahora no. ¿Ya está? Ya está. La he terminado y me he enganchado. Ya que muchos dijeron eso y volvieron. Sí, está bien. Y de vez en cuando te tientan, pero por ahora me he mantenido. Bien, decilo con por ahora y no digas nunca. Nunca digas nunca en política. No digas nunca en la vida. Sí, de verdad. Bueno, además ayer hicieron... Por ahora van dos días nomás. Es decir, no. Yo creo que lo mejor son las señales claras. Sabes que tengo un trabajo desde hace unos meses en el sector privado y ahora estamos con esta tarea desde lo micro, como decía Juan Miguel, y no ya pensando en las grandes políticas, que es tarea de otros, sino tratando de aportar desde otro lugar. Pero con qué sensaciones, ¿verdad? Barri, fuiste un protagonista de la oposición en los últimos 10 años a este gobierno que se va. Ahora que está el cambio de gobierno, vos salís de la política. A mí este gobierno me da una gran ilusión. Una gran ilusión, este gobierno que está asumiendo. Me parece que el presidente electo, hace dos años, tres, que viene acertando en todas las decisiones políticas que toma, me parece que ha conformado un gran gabinete. Este, muy bueno, un equipo económico bárbaro con Arbeleche en el Ministerio, con Lito Alfie en la OPP, por los nombres que me dicen se están manejando para el Banco de Previsión Social, que va a ser un lugar clave también. Es con la BAT en el Banco Central, un equipo muy sólido. Desde mi óptica, mejor que el que tenemos hoy, o sea que estamos mejorando. ¿Te hubiera gustado ser intendente? No. ¿Te llegaron a llamar? Viste como es, en las redes se veía, ustedes lo veían, creo que ustedes siguen en las redes. Pero cuando me consultaban yo les decía, no, estoy enfocado en otras cosas. Además vos no podés agarrar un trabajo y a los tres, cuatro meses decir, che, disculpame, me equivoqué, me vuelvo a otra cosa. Entonces nunca más conseguís trabajo, además. Pero además ayer le hicieron un gran reconocimiento, Pedro. Eso es bueno decirlo. No, está bien, pero te sigo. Yo creo que este nuevo gobierno nos crea mucha ilusión en muchas áreas. Con Jorge Larrañaga y Guillermo Maciel, el Ministerio del Interior. Mismo Luis Alberto Heber, que ayer lo escuchamos hablar y que tenía la orientación espectacular. O Pablo Mieres, la verdad que ayer dijo los tres áreas donde va a trabajar y fue tener muy claro el rumbo. Así que tengo una gran ilusión con este gobierno. Y creo que además todos los partidos que integramos, la coalición, yo lo digo como ahora colorado de a pie, tenemos que comprometernos a apoyarlo hasta el último día. Bien, y en el fútbol, ¿qué es bien lo que haces en el Torque City? Mucho, mucho. Voy de nuevo. Te digo City Torque, pero apareció en el progreso de la Teja en la primera fecha 3 a 0. Así es el fútbol. Nos ganaron muy bien. Qué lindo cuadro tiene el progreso. Sí, tiene un cuadro. Tiene un lindo cuadro. Creo que nosotros sentimos un poquito el cambio de venir de segunda a primera. Pero tenemos un cuadro bárbaro. Tenemos algunos jugadores. El arquero nuestro, Fiel Marín, es una fiera. El vaquizquierdo. Fue el que atajó el último partido de la Sub-23. Y Jonah Raquel vaquizquierdo, anda a verlo. Nuestro, lastima que vos lo mirás y decís, esto va a durar poco acá. Pero después también tiene una cantidad de jugadores jóvenes. Tratamos de jugar al fútbol. Está bueno, creo que cuando se asiente va a andar bien. Acá Federico Guizani hizo un pronóstico bastante osado respecto a las posibilidades que le ve en el fútbol uruguayo a la propuesta del City. Y se animó a decir que en algunos años, si la propuesta va encaminada como plantean, puede ser el tercer equipo de importancia en el fútbol uruguayo. El tercer equipo, así lo dijo él. Esto es como el dat rail. No creamos, vamos a no crear demasiadas expectativas. En el fútbol sobre todo, paso a paso. Cuando vas a hacer la casa, empezás por los cimientos. Bien, pero ¿cuál es tu rol, Vian? Yo soy asesor, consultor del grupo City, tanto acá en Uruguay como en otros países. Acá en Uruguay se anunció, además de, cambiar el nombre, que ahora nos llamamos Montevideo City Torque. Este se va a hacer una inversión muy grande en una academia, que creemos que va a ser de las mejores, si no la mejor del Uruguay, cuya construcción empieza en las próximas semanas, esperemos. Y va a estar pronto este año. Después vamos a poner a funcionar una fundación. O sea que el Manchester City fue creado en 1894 por la hija de un vicario para solucionar el problema que había en el centro de Inglaterra y Manchester con la revolución industrial y los palos, etc. Había mucha violencia, alcoholismo. Y dije, vamos a darles con el deporte una respuesta a estos problemas. Entonces, la parte social y de trabajo social está presente en todos los lugares donde está el grupo. ¿Y esa academia es futbolística o tiene otras conversaciones? Va a ser algo único porque va a estar desde las oficinas donde estamos nosotros, la parte llamada administrativa, hasta el primer equipo y hasta las inferiores. Va a tener en la primera instancia cinco canchas, siete, una de sintético, pero va a tener gimnasio, cafetería, restaurante. ¿Y van a trabajar con chicos desde qué edad? Bueno, se empieza en la sub-14. Ahí en las inferiores, digamos, no niños. Pero el grupo tiene acuerdos con muchos clubes de baby, de baby fútbol, que realmente trabajamos con ellos. No se descarta trabajar en eso, pero tenés que ir... De a poco. Aquí te voy a ver cómo estás, a verlo, ¿no? Paso a paso. Es decir, no podés estar poniendo el techo cuando tenés que hacer los cimientos, y eso es lo que vamos a hacer este año. ¿Y qué tan de cerca sigue Manchester lo que pasa acá con Torque? Es decir, por ejemplo, ¿se informó de este resultado? Mucho más de lo que te imaginás. Porque es como todo en el fútbol, ¿no? Yo me tocó estar en la UF y lo vi desde una óptica. Ahora lo veo del otro lado. Está todo bueno, el proyecto, las cosas, todo muy bien. Pero el domingo corre la pelota, rueda la pelota y tenés que ganar. Te llaman en Inglaterra, ¿por qué el número cuatro? No, pero sí piden información. Es lógico, ¿viste? Lo que se maneja quizás, la diferencia, que es una ventaja que tenés, es que vos en los clubes del Uruguay por lo general tenés elecciones cada dos años y por ende la comisión directiva está con la presión de que tenés que ganar, porque si no, no te votan y te tenés que ir. Este año, fin de año, hay elecciones en Peñarol. Entonces ya vas escuchando, hay que ganar sí o sí. En cambio, en esto que más es una empresa, vos tenés más tiempo para trabajar en un proyecto porque no tenés esa presión de que si no ganás, te vas. Fíjate que... Es otra la presión en una empresa, ¿no? Hay que ganar por otro lado. Está bien, pero... A ver, Montenegro, City Torque, ascendió en el 2007, que no se esperaba. Jugamos en primera, se llegó al final del intermedio, pero después se descendió. Cuando se descendió, se mantuvo al entrenador y se mantuvo al cuerpo técnico. ¿Dónde viste que era el fútbol uruguayo? Descendés y se mantiene. Se mantiene completamente porque es un gran entrenador, además. Y porque son muy buenos jugadores. Y al año siguiente retornaron. Entonces, lo haces eso en un club de fútbol, la directiva que haces eso, te matan. Ahí tenés la presión de la hinchada también, ¿no? Por eso. Nosotros estamos construyendo una hinchada. Queremos también que no se construya de un día al otro, pero Juan Miguel me dice que va a dejar el equipo de sus amores. ¿Vos dejaste el tuyo? Vamos a ser el segundo equipo de él. Él va a tener que seguir siendo peñarolense, pero aspiramos a que el segundo equipo en simpatía seamos nosotros. A mí me pasa que con el resto de los equipos de fútbol uruguayo, incluido Nacional, me caen bastante simpáticos. Claro. No es anti-nada. Es hincha de Peñarol, pero no es anti-nada. Pero muy pro fútbol uruguayo. Pero, Pedro, ¿vos dejaste tu cuadro? No, yo soy hincha de Guantar. Si querés, hago como los periodistas deportivos. No se dice. Soy un profesional. Yo soy hincha de Guantar. De eso no tengo ninguna duda. ¿Y si juega a Guantar Torque? Y si juega a Guantar Torque, me voy para afuera. Qué problema. No, lo voy a poner con... En el Monterio City juega Chapita Blanco. Sí, claro. En el pedestal bohemio, Chifles Barrio, Chapita Blanco. Y lo tenemos ahí, el Chapa. Y hay muchos muchachos que jugaron en Guantar también que están ahí. Así que este... No, el fútbol debe ser una competencia y no una lucha y te permite estas cosas. Teresita González, Pedro Bordabarri, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un placer. Tenemos que hacer una tanda.